Enlace covalente Enlace covalente Vamos a ver Tú tienes Un átomo de cloro que tiene 7 electrones en la última capa Y tiene otro átomo de cloro que tiene 7 electrones en la última capa ¿Vale? ¿Cómo puedes hacer para que los dos tengan 8 en la última capa? Compartiendo Se forma un enlace porque Este coge este y tiene 8 Y este coge este y tiene 8 Y ya son felices los dos ¿Qué te parece? Otro, por ejemplo el oxígeno Con otro oxígeno El oxígeno tiene 6 ¿Vale? Y el otro oxígeno tiene otro 6 Entonces 1 Y 2 ¿Vale? Comparten 2 Y mira cuántos tiene este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ya los dos tienen 8 Que es lo que quieren ¿Por qué quieren tener 8? Ese que preguntarle a Dios ¿Vale? Yo no lo sé Vamos a ver Lo medio sé Por las fuerzas que hay En los núcleos De los átomos Y eso Pero Eso si te hace físico Lo comprenderás Y el nitrógeno Que tiene 5 Si tú fueras un átomo de nitrógeno ¿Tú qué harías? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ve? ¡Egoísta! Hombre Comparte 1 Además El nitrógeno es otro Y 3 Entonces Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y el otro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Enlace covalente Enlace iónico Uno se lo da a otro ¿Vale? Porque hay uno que quiere mucho los electrones Y otro que los odia Enlace covalente lo comparten Porque los dos quieren igual a los electrones Y el enlace metálico Que es el más chulo de dos Enlace metálico Lo forman átomos Que no quieren electrones Los odian Profundamente ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa Si un átomo Odia A un A los electrones? ¿Hm? ¿Tú crees que Que van a hacer los electrones? Pasárselo uno a otro Ahí está Por ejemplo El hierro Si tú tienes un montón De átomos de hierro Pero un montonazo Ninguno quiere los últimos electrones que tiene Entonces los electrones Van saltando De uno a otro Saltan de uno a otro Del otro al uno Entonces ¿Por qué los metales Que tienen enlace metálico Conducen bien la electricidad? ¿Por qué? Porque los electrones No están atados A ningún lado Como no están atados Pueden saltar De uno a otro Y lo que es la electricidad Solo el movimiento De electrones Entonces un elemento Metálico Digo un enlace iónico Un enlace covalente No transmite la electricidad Pero el metal Si Porque no quiere los electrones Entonces los electrones Pasan libremente Una descarga eléctrica La electricidad Es que este se mueve Soca con este Entonces un enlace covalente O iónico Los electrones están atados No se pueden mover Por lo tanto No conduce la electricidad Es fácil Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!